Hola mi gente, en este video les comparto la ubicación de todos los murales en el mismo orden que en el video original. Como pueden ver, casi todos están relativamente cerca uno del otro. La mayoría en el centro de Austin, unos cuantos en el este, un par en el sur, y uno que parece estar al norte, pero de hecho sigue siendo el centro de Austin. Vamos a encoger el mapa y ponerlo en la izquierda, y aquí les comparto las ubicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!